Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pinto Campo. Hoy queremos venir a darles unas recomendaciones para que tengan en cuenta antes de adquirir una patineta eléctrica. Cualquiera que sea la marca, sigamos las siguientes recomendaciones. Aquí nos va a servir de ejemplo esta patineta. Esta es una BZ9 que tiene un motor de 650W. Entonces, teniendo esta como base, vamos a realizar varias cositas. La primera es y muy importante es los frenos de disco. En la medida de lo posible, consigamos una patineta que tenga frenos de disco en ambas ruedas, tanto adelante como atrás. ¿Por qué? Porque solo cuando tienen el freno en la parte de atrás y necesitamos frenar de potencia, la patineta tiende a desestabilizarse y no tenemos un buen frenado. En cambio, cuando tenemos las dos potencias de frenado en ambas ruedas, la patineta va a frenar mucho más rápido y va a ser mucho más estable. Lo segundo es, las tijeras, la suspensión, es fundamental para tener una comodidad en cada trayecto, es más seguro y esto pues nos va a mejorar el confort de la patineta. Los guardabarros, súper importante al momento de andar, por ejemplo, con lluvia o cuando hay polvo o arena, para que no vaya a molestarnos en el desplazamiento. Y el sistema de sujeción. Aquí es importante hacer énfasis en estos sistemas porque aquí es el plegado. En el plegado tenemos que tener en cuenta que los componentes sean de muy buena calidad, que ojalá tengan ajustes de seguridad como esta patineta que tiene un tornillo de seguridad, que las bisagras sean bien sólidas, que ajuste bien el elemento. Esto aplica en este elemento y, por ejemplo, cuando tenemos también sistemas de plegado en el manubrio, que en la manera posible que sean de rosca. La potencia. ¿Qué potencia debemos elegir? Eso depende mucho del desplazamiento de un pecado de ustedes, depende del peso de la persona, depende si nos vamos a desplazar por un plano o por alguna de las domas. La tabla es fundamental. Ojalá tenga un sistema o unos materiales antideslizantes para que tengamos mejor control sobre la patineta. Y como quieren que esta patineta tiene muy buenos sistemas de ensamble, de elaboración, aquí se le ve la calidad a una patineta como esta. Tiene sistemas para agarrarlos muy cómodos, muy finos. Entonces, ya saben que aquí en Uyx se encuentra una asesoría personalizada para cada una de las necesidades de ustedes. Patinetas hay muchas, hay muchas referencias. Sabemos que pueden tener dudas, pero si nos llaman, si nos contactan, podrán tener una asesoría completamente personalizada y podemos escoger la patineta ideal para ustedes. Les deseamos mucha suerte y por aquí bienvenidos a Uyx. Se nos vemos en un abrazo. Un abrazo.